Mil noches Un saludo para David, para Alex Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saberte vivir Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás tendrán Pero yo Que te sigo adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque subra No llores Por no saber de ti Y a ver Y a ver Mi odio olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Y tú Jamás vendrán Pero yo Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Y seguiré con mi amor De ser Aunque subra Más Mil noches Más Que bárbaro Que bárbaro